Para los que saben cantar, para los que tararean, para elevar el pañuelo en un vuelo mágico y sentir los latidos de la sangre que llama a encontrarnos con lo que nos identifica. Para emocionarnos con los acordes de una melodía, para encontrarnos con nuestros olores y sabores. Para vibrar con el eco de los orígenes que retumban entre las montañas y llegan a nosotros en un grito ancestral. Para movilizarnos con los sonidos de la naturaleza que nos contiene, recreado en las voces de quienes día a día luchan por sostener esto que somos. Catamarqueños orgullosos de su tierra. Catamarqueños agradecidos con la pacha, por las vidas, los oligos, los nogales, las llamas, las vicuñas, los minerales. Pero fundamentalmente agradecidos de poder compartirnos entre nosotros, de eternizar en un abrazo este encuentro de amistad que se llama Patio Criollo. Expresarnos tal como somos, con nuestras inglesas, con nuestras alegrías y tristezas. Mostrarnos bajo el cielo de constelaciones precolombinas que nos protegen desde siempre. Esto es un patio criollo. Somos vos, y vos, y vos, que pensamos y sentimos lo mismo, aunque no nos hayamos cruzado nunca. Que nos reunimos sin darnos cuenta que estamos en el mismo camino. El único camino que es el engrandecer a esta catamarca por nosotros y por los que están iniciando esta cena. Esto es lo que pretende el Patio Criollo. Que más allá de las ideologías y las creencias, nos dispongamos a disfrutar, a sentir, a vibrar, a emocionarnos, a abrazarnos. A partir de la música, el canto, la danza, la poesía. A partir de nosotros mismos. A partir de nosotros mismos.